Si vos me preguntás inmediatamente, yo vi, el Alberto Fernández que yo vi, de todos los traspasos de mando que vi, vi una mezcla Alfonsín, en su momento, con toda la imprenta de Alfonsín, con el mejor Kirchner, con el mejor Kirchner que yo conocí. Esto te digo, no se enojen los que están de un otro lado de la grieta. Yo conocí un Kirchner bárbaro, tuve un vínculo bárbaro con el primer Néstor Kirchner que yo conocí, y no hay problema con eso. Me pasó igual. Eso me pasó. Bueno, ¿qué se puede decir de este comentario? Primero, para mí, que te digan, ser una mezcla de Alfonsín con el primer Kirchner, no sé cuánto tiene halago, pero bueno, lo decían como halago. Después, el mejor Kirchner, un Kirchner fenomenal o una cosa así, que hacía referencia Majul sobre Néstor Kirchner. a mí me parece que les falta un poco de historia. Néstor Kirchner asumió con un superávit gemelo producto de la especificación asimétrica y del ajustazo que hizo el peronismo de la mano de Dualde.